Observa cómo en el primer compás tenemos cuatro notas, que es mi, do, si y do. Esas cuatro notas ya te dicen algo, ¿no? Son solamente cuatro notas, pero ya te están transmitiendo una idea, un motivo. Ese es el motivo, una unidad básica y muy cortita. El motivo es la unidad más pequeña de la elaboración musical, generalmente compuesta de pocas notas. Si lo comparamos con el idioma, pues el motivo sería equivalente a unas cuantas palabras en una oración. Entonces, esas cuatro notas ya te dicen algo. Escuchémoslo en la pieza con los demás instrumentos. Te das cuenta que con solamente cuatro notas ya tenemos algo ahí. Ese es el motivo, ¿ok? De hecho, si observas, tenemos un motivo después. Que te puedes dar cuenta que es muy similar al del compás anterior, solamente que están escritos una nota arriba para dar variedad. Ya tenemos ahí dos motivos pequeños. Escuchámoslos. Pensamos en eso como una oración compuesta de dos secciones, ¿no? Como ibas en tus clases de español, tenemos sujeto, predicado, etc. Aquí puede ser algo similar. Esos motivos te van a ayudar a formar algo más grande que va a ser una frase. Que una frase está compuesta pues ya de varios motivos, ¿no? Piénsala como una oración. Una frase es capaz de expresar una idea completa por sí misma y está formada por varios motivos. Una frase suele comenzar con notas con un sentido rítmico fuerte, ¿no? Que se sienta. Y luego hay un desarrollo y un cierre que te van a dar pie a otra frase. Entonces, escuchemos entonces como desde el primer compás hasta el compás número cuatro tenemos una frase completa. Te das cuenta que esa idea ya te da un marco más grande sobre de qué va la pieza, ¿no? En la canción. Y esa frase está compuesta por varios motivos pequeños, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice una frase? Pues bueno, usualmente viene otra frase, a menos que sea un cierre, que es otro tema. O viene una respuesta, ¿no? Entonces, usualmente dentro de una frase tenemos otra frase después, ¿no? Escuchemos ahora cuatro compases más. De hecho, lo puedes pensar así, ¿no? Tenemos aquí cuatro compases de una frase y su respuesta o su continuación con otros cuatro compases. Escuchemos. Frase dos. Te das cuenta que ahí la frase quedó un poco abierta, ¿no? Como que da a continuación a otra. Y, bueno, mencionamos uno más que es el periodo. Y ese periodo es ya una unidad un poquito más grande, ¿no? Usualmente se forman por dos o tres frases o tal vez cuatro, ¿no? Y tiende a desarrollarse como en unos ocho o doce compases. Los periodos tienen como combinaciones diferentes al finalizar. Que pasa mucho con la música realmente, ¿no? Usualmente una canción o una parte de una canción va a tener varias secciones. Y esas secciones van a estar acabando diferente. Si acaban, por ejemplo, en unas notas más abiertas o unas notas inestables, te dan pie a una continuación para que siga la siguiente parte, ¿no? Pero si acaba, por ejemplo, con una cadencia o con un cierre, pues puede ser la finalización de una parte o incluso de la canción misma, ¿no? Entonces, esas ideas las vas a ir entrelazando para que tu canción o tu música tenga continuidad. Si quieres que tenga un cierre o un cambio fuerte de sección, podrías acabarlo con una cadencia. O puedes dejarlo abierto si quieres que continúe esa misma idea. Vamos a escuchar ahora las siguientes dos frases que formarán otro periodo. Entonces, podemos pensar que un periodo aquí tiene ocho compases. Los primeros ocho desde aquí hasta acá. Y la respuesta de ese periodo que acaba abierto desde aquí hasta acá. Ok, escuchemos toda esa parte completa. Trata de identificar dónde está el motivo, dónde está la frase y el periodo. kt Música Como pudiste notar, el final del segundo periodo es muy diferente al resto de las otras frases. Las frases que lo forman aquí, los motivos son distintos. Y el cierre acaba con una cadencia. Aquí resolvemos a la tónica de la pieza. Entonces se siente como un cierre. Entonces el primer motivo, que son los primeros ocho compases, termina abierto. Perdónenme, el primer periodo termina abierto. Y el segundo periodo acaba cerrado. Entonces observa cómo tenemos desde pequeño hasta grande. Motivos pequeños de pocas notas, que forman frases cuando se unen. Y frases que tienen ya varios motivos adentro, forman periodos completos. Tú puedes jugar con esa parte y hacerlos abiertos o cerrados para darle continuidad a tu música. Te dejo por ahí varios videos sobre composición para que tengas mejor y sea sobre cómo ir creando melodías. Y así, bueno, incrementar tu lenguaje y tus posibilidades al escribir música. Te dejo los videos por ahí para que los revises. Y muchas gracias por llegar hasta acá. Si te pareció interesante, gracias por suscribirte. Y bueno, estaremos hablando de cuando en cuando sobre composición. Y esos temas que son tan interesantes y tan reveladores. Creo que ayuda bastante a ir entendiendo cómo está hecha la música. Para tú poder hacer tus propias canciones. Nos vemos a la próxima.